De nuevo nos encontramos en otro espacio de la Feria de Tuluá, en el Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas y precisamente en el stand de Centro Aguas me acompaña Jennifer, en lado profesional ambiental de esta entidad. Jennifer, ¿en este stand qué podemos encontrar, la gente qué puede encontrar frente al cuidado y medio ambiente y sobre todo el agua? Claro que sí, bueno, en este stand, en esta oportunidad Centro Aguas quiere tener un espacio donde puede transmitir información educativa principalmente hacia la comunidad tulvena y demás visitantes. Básicamente enfocados a concientizar sobre el uso eficiente de ahorro de agua, reconocer que el agua es un recurso que es finito, que hay muchos factores que lo están afectando y que allí la importancia de que como usuarios y como beneficiarios del agua, de que el agua como recurso vital para nuestras vidas lo debemos utilizar de manera eficiente, con pequeñas acciones desde nuestro hogar. Igualmente también queremos impartir información acerca del cuidado de los sumideros o rejillas que tenemos en las vías. Son estructuras que lastimosamente sufren mucho por los malos hábitos de los ciudadanos y a veces pensamos que estos sumideros son digamos receptores de residuos, tanto sólidos como líquidos y eso lo que hace es obstruir su funcionamiento y evitar que puedan captar lluvia durante épocas invernales. Entonces el llamado y la información que estamos transmitiendo el día de hoy a los tulueños es que reconozcan qué son los sumideros, cómo los debemos utilizar para que puedan cumplir su función. Adicionalmente y como lo venimos haciendo desde años atrás es una oportunidad también para dar a conocer un producto que es el AgroSense Centro Aguas, es un acondicionador orgánico para suelos que Centro Aguas está produciendo a partir del tratamiento de las aguas residuales, ese proceso de tratamiento genera unos lodos que son ricos pues en muchos nutrientes buenos obviamente para las plantas. Entonces ese producto obviamente pasa por un proceso de estabilización que ya cuenta con registro ante el Instituto Colombiano Agropecuario y entonces el día de hoy estamos dando unas muestras gratuitas para que la comunidad lo conozca, lo use y pueda pues conocer sus propiedades. ¿Un compromiso social frente al tema del agua y la situación que tiene que ver con este cuidado y preservación del medio ambiente? Sí, claro que sí. Centro Aguas hace un llamado a la comunidad para que se comprometa con el uso eficiente de ahorro de agua que es un recurso tan vital, tan necesario para nuestra vida. Muchas gracias por estar en la información de CNSO Noticias en tema de feria, invitar a la gente que asista y permanezca aquí en el stand y conozca más de estos detalles. Claro que sí, Centro Aguas Empresas Acueducto Alcantarillado del municipio de Tuluá hace una invitación cordial a toda la comunidad tulueña y los visitantes de los sectores aledaños para que vengan a la feria, para que conozcan todas las actividades que se están desarrollando en el ámbito de esta celebración, de esta feria y que por supuesto nos visiten acá en nuestro stand de Centro Aguas que estaba en la entrada del Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas. Eran las declaraciones entonces de Jennifer Renado, profesional ambiental de la empresa Centro Aguas, frente a la situación del stand que tienen ubicados en el interior del Coliseo de Ferias, muy cerca a la entrada principal. ¡Gracias!